Música Me necesito de ti Si me voy y donde vaya Yo me quedo conmigo No me dejes de tu amor Me necesito de ti Tú me sabes quién cuidar Tú me sabes quién guiar Todo lo que es un viento Me lo juegas sobre tú ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo que dices hoy Todo es de la voz Solamente conmigo De mi vida De la voz Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo sigo, por favor Esto es un recado para mi padre Que me emociona porque está en la barra Música Todo lo que es un viento ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo lo que haces por mí Y me quedo conmigo Todavía es comida Y te bebida Y te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido, por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo quito por favor ¡Bravo! ¡Otra, otra!